Esto se llama La Otra Amistad Bonito es vivir contigo Fue mi mayor ilusión Bonito es Vener la dicha De estar junto a ti Por eso yo vivo Feliz y contento Lo digo de corazón No tengo penas No tengo tristezas Eso es vivir Yo no me quejo Todos los días Digo el amor Solo Dios sabe Quien consuela Mi vivir Tengo riquezas No es el dinero Es el amor Es que yo tengo La otra mitad Que me hace feliz Bonito es Vivir contigo Fue mi mayor ilusión Bonito es Bonito es Tener la dicha De estar junto a ti Por eso yo vivo Por eso yo vivo Feliz y contento Lo digo de corazón No tengo penas No tengo tristeza Eso es vivir Eso es vivir Tengo riquezas No es el dinero Es el amor Es que yo tengo La otra mitad Que me hace feliz Lo digo de corazón No tengo penas Que me hace feliz Lo digo de corazón La otra mitad No tengo penas 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 con su armónica también una armónica quiero decirle analito que le vaya muy bien este otro año de colegio y que aprenda mucho sus instrumentos lo que va a ser la universidad así que decimos la suerte de anelito para que ya éste salga con su falta dos años más y ahí vamos a ver cómo va a salir con su título saluditos cuídense por ahí bendiciones